de rabia bovina del 2016, detectado en una red de Tejutra San Marcos. Según información proporcionada por la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, los exámenes de laboratorio practicados al animal ingresaron el 5 de febrero. Tres días después se confirmaron dichas pruebas. Derivado del brote, se estableció un sistema de control epidemiológico de 10 kilómetros a la redonda. Se enviaron 2.000 vacunas, de las cuales 650 fueron aplicadas para prevenir más casos. A la fecha no se reporta otra infección. Al respecto, la Cooperativa Integral de Comercialización de Productos Cárnicos y sus derivados descarta que el alimento que se expende esté contaminado. Ante ello, recomiendan la vacunación de los movientes y guardar la calma. productores, que ellos tienen su ganado, pues ellos deben de preocuparse en los insumos, ya que una red, si no tiene sus inyecciones adecuadas, que se las hayan puesto, van a ser víctimas de, digamos, en cualquier momento que estos vampiros vengan y les inserten ahí los colmigos, tal vez de unas 5 o 6 millones de reses que dan, a veces se dan unas 100 o 200 reses, pero que no llegan al consumo de, ahí sí que de los guatemaltecos o del mercado. La cartera de agricultura establece que las distintas clases de rabia se atribuyen al cambio climático y a la transmisión que es generada por murciélagos y perros contagiados.